Hasta ahora, el performance vocal más relajado de la noche. Gracias. Esto demuestra que hace falta ser buen artista, no un maravilloso cantante para poder transmitir. Eres diferente, Rolando, tu sonrisa ilumina, no solamente la pantalla, no, sino aquí a todos nosotros, eres tú. Qué bueno que te quitaste eso porque te estorbaba y esos son los recursos que te dio un artista. Gracias, muy bonito. Rolando, la sorpresa, como he dicho varias veces, está muy bien para conmover a mi, pero no es para conmover a la gran oficina de Latinoamérica. Sí, pero creo que estamos esperando para disfrutarte. Pero hoy, la verdad, no pasó nada, amigo. No, gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¡Felicidades! Lee, tengo tantas ganas de decirte que te sentí, pero no, todavía no, Lee, todavía no te siento. Yo quiero hacer la culpa que hace el primer concierto, se están encontrando, pero Olga Cañón es lava, es lava, es un volcán. Y hoy te sentí tibia, tibia, con una canción tan fuerte como esta, tan bien como pasando el trámite. Pasión, mi Lady, pasión, pasión y más pasión. ¿Qué tal? Lee, yo no hubiera elegido nunca un tema como este para cantarlo aquí. Me parece que es un tema muy difícil y muy denso, como para que realmente puedas brillar. Y creo que hubo alguna mejora en la afinación, pero todavía estamos esperando. Gracias. Gracias. Mira, conquistaste la canción y tú estás listo para conquistar a Latinoamérica. Hola, donito, chihuahua, de veras. No sé si contenta estoy que estés aquí, te lo mereces, cantas hermoso, y yo creo que Latinoamérica tiene que estar muy al periente de ti. Valdo, creo que hay que mejorar un poco la actitud de la escena, porque realmente en el tema de la voz, realmente lo haces muy bien. Te estuviste concentrado, te estuviste disponible, mirando bien, pero creo que hay que mejorar la actitud de la escena. Pero ¿qué piensas que ven aquí? Cuentas que ven los dientes, ¿qué piensas que ven los dientes, señor Medioquia? Perdón, pero Valdo, me estoy dando la devolución a vos, y ahora nosotros por ahí nos vas a entender que yo estoy tratando de dos mejores, pero estoy tratando de otra cosa más que dos mejores. Por eso te digo, largate más, porque hay mucho más para dar. Gracias.